Hola, bienvenidos un día más al canal Cocina Latina, dos formas de hacerlo. En el día de hoy el ingrediente principal va a ser el maíz y para ello les traigo dos recetas muy típicas de Cuba. Una es el ajiaco cubano y la otra es el tamal. Para nuestra primera receta, el ajiaco, utilizaremos el ingrediente principal que es el maíz. También pondremos boniato, plátano, malanga, yuca, calabaza, una papa y de carne se ha utilizado pollo, he utilizado carne de cerdo y un trozo de lacón. Pondremos cebolla, ajo y muy importante cominos. En una olla de fondo alto pondremos la carne e iremos agregando el ajo, la cebolla, los cominos y le vamos dando la vuelta para que vaya sellando. Previamente ya tendremos cortado y pelado todas las viandas y las iremos introduciendo poco a poco. Un dato importante es que la última vianda que introduciremos será la calabaza, que lo haremos ya casi al final de la cocción de todas las viandas porque al ser tan blanda se deshace y entonces la perderíamos dentro del caldo. Para que podamos notar todos los trozos de viandas y este podamos apreciarlo es mejor dejarlo para el final. Rellenaremos la olla de agua hasta que queden cubiertas las viandas. Taparemos y dejaremos aproximadamente por unos 30 minutos a un fuego medio. Una vez que haya transcurrido este tiempo comprobaremos que la mazorca de maíz haya quedado blanda. Entonces introduciremos la calabaza que la habíamos dejado reservada. Dejamos por unos 10 minutos aproximadamente y ya luego comprobaremos que todas las viandas hayan quedado en un punto que no estén desbaratadas y que el agua quede como un caldo un poquito espeso. Pues en ese momento ya estaría nuestro ajíaco cubano y listo para degustar. Para nuestra segunda receta he utilizado un maíz que ya viene de granado. Es un maíz dulce con lo cual primero le doy un enjuague para irle quitando un poco el dulzol. He utilizado también harina de maíz muy fina, cebolla, ajo, pimiento, todo esto para el sofrito y he utilizado también un trozo de panceta para hacer chicharrones. Lo primero que hago es triturar bien el maíz en la batidora con agua. Esto lo he hecho con agua pero igualmente se puede hacer con leche. De las dos formas saldría bien pero yo en este caso lo he hecho con agua. Seguidamente voy preparando el sofrito con el ajo, la cebolla, el pimiento y los cominos y mientras tanto en el air fryer voy poniendo a freír la panceta para que se haga el chicharrón. Una vez que ya tengo preparado el sofrito lo integro con la harina que ya tenía triturada. Le voy colocando los chicharrones y poco a poco voy agregando seis o siete cucharaditas de la harina que tenía en polvo, de la harina fina porque es la que me va a dar la consistencia de que no me quede ni demasiado líquido ni demasiado compacto. Entonces con seis o siete cucharaditas ya me va a ser suficiente para que tenga una buena textura. Lo removemos bien todo para que quede perfectamente integrado. Bueno ahora tomamos unas hojas de maíz que no les comenté en un principio pero estas hojas también las venden aparte del maíz desgranado. Yo las compré porque me gusta que estéticamente queda más bonito y es como lo hacíamos en Cuba. Aquí en Europa y en otros países veo que se hace con hojas de plátano y cuando no se tiene pues se hace directamente con papel al bal. Yo en este caso lo he montado en su hoja de maíz, le he dado la forma y luego para que no se salga cuando lo vayamos a hervir para que se cueza, le he puesto para reforzarlo papel al bal. Eso ya es en una segunda parte que después que está montado lo refuerzo de esa manera para que no se se salga el producto y cuando se cocine quede bien quede bien prensado todo. Como ven es un poquito más laborioso pero les aseguro que merece la pena porque así no se va a salir el producto. Una vez que estén todos montados lo siguiente que haremos es introducirlos en una cazuela con agua hirviendo y los dejaremos allí aproximadamente por unos 40 minutos. Los sacaremos y los dejaremos enfriar. Y miren este es el resultado. Está verdaderamente exquisito. Si les ha gustado prueben hacerlo y les agradecería que se suscriban al canal. Gracias y hasta la próxima receta.